Bueno, muy buenos días, nos alegra lo que estoy aquí en el templo para que hable el templo de San Isidro, un saludo también a quienes están allá por estos medios modernos para poder llegar a sus hogares y tenemos un buen grupo de parientes, amigos y vamos a bautizar a los metisos hoy, ¿no es cierto? Tengo entendido por acá, los metisos y vamos a bautizar también que el nombre de este niño es Andrés Esteo, a nombre bien pírmico, que bien, nos alegra mucho a Andrés Esteo, ¿cuántos añitos tiene? Año y dientes, gracias. Y los papás aquí presentes, ¿los padrinos? Bueno, gracias por ser los padrinos, Dios los bendiga, muy bien. Y por aquí, ¿los niños cómo se llaman los niños? Andrés Felipe y Juan Pablo. Andrés Felipe, también un nombre muy bonito, muy bíblico, y Juan Pablo, en honor de San Juan Pablo II. Muy bien. ¿Y los papás? Felicitaciones en ese regalazo que Dios les pidió en el cielo. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Y los padrinos? Muy amables, por ser los padrinos. ¿Y los aboguitos por este lado, dónde están los aboguitos? Uy, están súper jóvenes estos aboguitos. Dios los bendiga. ¿Y los demás quiénes son? Mis aboguitos. Uy, con razón. Mis aboguitos aquí presentes también. ¿Qué bien? ¿Qué bien? El tío. Y el tío. No podía bajar la línea también. Eso está muy bien. A todos bienvenidos. Y por aquí, ¿los aboguitos? Bien. ¿Y? Muy bien. ¿Y mis aboguitos por ahí? No. Bueno, aboguitos al Señor, están bastante jóvenes también. Aboguitos al Señor. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar el Vuelto del Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y quisiera, antes de pasar a hacer la señal de la cruz en la frente de los niños, preguntarle a los papás. Al ver el pabrigo con sus hijitos, ustedes los papás se comprometen a seguirlos educando en la fe para que puedan llevar una vida conforme a tu evangelio, siguiendo el ejemplo de Cristo. Son conscientes de la obligación de encontrar con sus hijitos en la educación y la atención. ¿Cierto? Muy bien. Y los padrinos. Están dispuestos a ayudar a los papás en la educación en la fe de estos niños. Entonces, están muy pendientes que hagan su primera comunión. Cuando ya hay un presente años, que ya se preparen. Cuando cumplan los catorce, que hagan su confirmación. Que no siguen sin confirmar ni jóvenes. Están muy cercanos para invitarlos a misa. Los papás también en la misa en el domingo y todo eso. Por eso vamos a hacer la señal de la cruz en la frente de los niños. Para que sean bien creyentes. Las papás también en la frente de los niños. Y las papás y padres que nos hacen la señal con el dedo puncaje. Ya más pedro nietos. De la señal de Cristo salva. De la señal de Cristo salva. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El nombre del mismo Jesucristo que vive reina por los siglos de los cielos. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. El signo de Dios les pongo con el polio de salvación. Te pedimos, Padre Santo, que ríes tu espíritu sobre esta agua para que sea fuerte viva de santificación y de gracia. Y así, quienes van a ser ahora valorizados, regazcan como hijos tuyos en Jesucristo nuestro Señor. Que contigo vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pueden pasar al puestico. Muchas gracias. Y veamos el agua en el piso. Ahí donde la encontramos ya está. Bendita. Ahora vamos a renunciar a todo aquello que no es de Dios. Es una respuesta muy personal. Todos estamos siempre en esa lucha contra el pecado. Entonces decimos, sí, renunció. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunció. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renunció. ¿Renuncian a Satanás, cuente y autor del pecado? Sí, renunció. Muy bien. Ahora nuestro credo, también respuesta muy personal. Lo les pregunto en plural, ustedes me responden en singular. Sí, creen. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creen. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos volvíamos de profesar. Que nos volvíamos de profesar. El Cristo Jesús nuestro. El Cristo Jesús nuestro. Bueno, entonces, ¿qué es importante que estos niños sean bautizados a la fe de la iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? Sí, señor. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Entonces, vamos a pasar con este niño. Luego vienen ustedes y luego van con los niños al bautismo al bautismo al bautismo. Entonces, les pido el favor a los padrinos, es llevar también aquí ahorita a los padrinos respectivos, coger un pañito para sacar la cabecina después del bautismo. Y yo llevo la jabita en agua, en fin, entonces solo que lo vengo. Y yo también de una vez, el sirio, el sirio para encender el bayán, el sirio basado. Gracias. 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 Entonces los padrinos que están por acá, y los papás, y los papás, y los padrinos que están por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, vamos ahora a hacer la entrega del Silvio el Sentido. Entonces, los papás y los padrinos van a recibir la luz. Bien. Gracias. 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 strateDI Eaglesśmy. Mariela. ¡Mirión María. Santísima Virgen María, madre de Dios y madre nuestra en este día perfecto. el bautismo de estos niños, hijos redimidos hoy por la sangre de tu Hijo, y a esos hijos de Dios y miembros vivos de la Iglesia, te los consagramos, te los encomendamos a tu ternura y vigilancia. Tú que protegiste a tu Hijo Jesús contra todos los peligros, presérvalos de todos los mares. Tú que lo educaste con amor, también te pedimos que tú libres de todos los peligros. Ayúdanos en nuestra visión de papá de estos hijitos para, según tu ejemplo, los protegamos de todo mal y los enoquemos para Dios. Si algún día te entre la gracia, conduzcan de nuevo a la amistad con Dios. Ayúdanos también a sus padrinos a cumplir firmemente las obligaciones que han contraído hoy con ellos. Y concedemos a todos que con nuestras palabras y buenos ejemplos, les enseñemos a creer y a practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo, y a abrirse con las exigencias del Evangelio. Y a que en su vida y con sobrada, construían el reino de Dios entre los hombres. Amén. Cada vez que uno reza a la Ave María, lleva una rosa al cielo. Y son rosas tíneas, rosas de Castilla, como en nuestra señora de Guadalupe y San Juan Diego. Entonces, se bebemos una rosa por cada niño, diciendo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalamos nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos consagramos, ya que somos grandes, a la Virgen María, con esta plegaria que hacemos siempre que rezamos el Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, luz, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los descarados, hijos de Dios, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este bando de lágrimas, le hago el Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destino, muéstranos a esos, fruto de tu vientre, oh clemente, oh mi hermosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con los Dios. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, visita sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Los que visite de todo corazón, los que les acompañan siempre con su gracia. Un abrazo para todos, la bendición de Dios, y los que les acompañan y proteger a estos niños y familias. Amén. Amén. Vamos a tomar una potita primero con el niñito. ¿Ambra de cristal? Sí. ¿Ambra de cristal? ¿Sí? Sí. Es por supuesto. ¿Cómo está? Es que... Ay, desde que sea un barato más lejos. Sí, está bueno.